Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este martes 6 de junio. Manilva cuenta con uno de los espacios naturales más importantes de la costa malagueña. No es de extrañar que de ello se haya hecho eco la cadena británica BBC, que hace unos días grababa un reportaje sobre esta zona, aprovechando los trabajos que se inician en esta área de la senda litoral, que recorrerá toda la provincia. La pasada semana, la BBC, Servicio Público de Radio, Televisión e Internet del Reino Unido, haciéndose eco de los trabajos que se están realizando en la senda litoral, a su paso por nuestra localidad, han visitado la Reserva Ecológica Playas de Manilva. Acompañados de técnicos municipales y de la propia Diputación, fueron informados del desarrollo de la senda a su paso por nuestro litoral, concretamente se interesaron por la instalación de las pasarelas Puente sobre los arroyos del Indiano, Alcorrín y Martagina, trabajos que nos colocan en la parrilla de salida de la senda litoral de la costa malagueña. Tanto el alcalde, Mario Jiménez, como el concejal de Medio Ambiente, Dean Tyler Shelton, han querido mostrar su más absoluto agradecimiento a la BBC, a los medios de comunicación y técnicos municipales, a la Diputación de Málaga y a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por posibilitar, fomentar y difundir un proyecto medioambiental de semejante envergadura en nuestro municipio, Puerta de la Costa del Sol. Recordemos que siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Medio Ambiente, con el fin de asegurar la conservación de distintos elementos biológicos y geológicos del término municipal de Manilva, desde el área de medioambiente de este ayuntamiento, se realizó un estudio exhaustivo y se redactó un proyecto con el que iniciar el trámite para la declaración del tramo de playa comprendido entre el Arroyo del Indiano y Punta Chullera como Reserva Ecológica. Esta figura de protección, Reserva Ecológica Playas de Manilva, se aprobó el 27 de septiembre de 2011 por resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga al amparo de lo establecido por el artículo 32 de la Ley 8 de 2003 de la Flora y Fauna Silvestres de Andalucía. Dentro del marco de actuaciones de protección que se han venido desarrollando en las playas de los Toros y el Negro por parte de este consistorio y de la mano de la Consejería, se cortó el tráfico rodado, se instaló un vallado de madera de protección de la vegetación dunar, miradores, cartelería y se reforestaron algunas de las zonas más degradadas. En estas playas se desarrollan asociaciones vegetales de gran importancia en los sistemas dunares costeros por la necesidad de preservar y poner en valor un hábitat rico y sensible, mejorando su calidad ambiental, velando por la flora y fauna silvestre y posibilitando su uso didáctico, recreativo y científico. La Reserva Ecológica Playas de Manilva se ciñe a un tramo del litoral al sur del término municipal, concretándose en las playas de los Toros, el Negro, las Arenas y Chullera. Afecta a zonas de dominio público marítimo terrestre y zona de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección en áreas de arena, dunas y acantilados de las mencionadas playas. Asimismo, se incorporan los terrenos de dominio público hidráulico en las desembocaduras de los arroyos del Indiano, Alcorrim, Martagina, El Negro y Calataraje. También se incluyen terrenos de titularidad privada ya afectados por la protección establecida por el Plan Especial de Medio Físico de la provincia.